Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí otra vez, Santiago Capriglione, con tutoriales de Bajo Eléctrico para Arte en Línea, el programa del municipio de Borón y de su dirección de cultura. Estuvimos tratando varios temas en estos últimos encuentros y todavía no hablamos de las notas y su ubicación en el instrumento. ¿Por qué te vas a avisar las notas? No, nada, está bueno porque estás tocando y tenés que saber dónde están para pegarle a ellas más que, ah, puntito 3, puntito 5 nada más. No, bueno, está bueno esto de conocer el instrumento, estás tocando el instrumento, estás expresando cosas con el instrumento, cosas, sentimiento, música, como lo quieras ver y no saber dónde están las notas, ubicadas o solamente hacerlo por memoria o por una cuestión auditiva, está dejando una parte de la información como de lado, que es cómo está construido el instrumento, los porqués de esta construcción, cómo está organizada la música también, porque este instrumento se organiza de una manera que tiene que ver con el resto de las músicas que escuchamos. Así que es parte fundamental del mismo. Y a la vez cuando yo estoy comunicándome, que es lo que uno está haciendo con el instrumento, como les decía, expresando, comunicando una idea, abriendo una idea, explorando, cuanto más yo conozco, cuanto más puedo tener un ida y vuelta con el instrumento, como que esté explorando, lo que yo puedo llegar a aportar tiene muchas más aristas, muchas más puntos de, muchas más posibilidades para mirar, para expresar, para compartir, para desarrollar, para buscar un camino, para encontrarse uno mismo y vuelta con el instrumento. Entonces me parece que siempre la profundidad y la búsqueda es algo que está bueno y es muy importante en el mundo artístico y en general en la vida de uno, para lo que sea. No hacerlo porque así, sino compenetrarse, coparse con lo que uno está haciendo. Da otros resultados. Entonces, toda esta pelonata, ¿para qué? Para hacer un ejercicio de reconocimiento de notas. En la primera clase yo les había dicho que las cuerdas, mi, la, re, sol, son las que forman el bajo eléctrico de cuatro cuerdas. ¿Qué pasa? Todas las notas tienen sus sostenidos, o bemoles también llamados, que son las teclas negras del piano. En el piano cuando uno toca, toca do, toca do sostenido, re re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol sostenido, la, la sostenido, cuerdas, no sé si llega a ver, pero... Ahí lo ve, do, primera tecla, en este caso, do sostenido, la tecla negra, re, re sostenido. También se llama mi, mi, no hay tecla negra, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, y así. Entonces, ¿qué son esos sostenidos? Son las teclas negras. ¿Cómo aparece en el instrumento? De siguiente manera. Yo tengo do aquí, tante número tres, y tengo el re en el taste número cinco. Me quedó un taste de libro en el medio, es el do sostenido. Todas las notas al lado, do sostenido, re re sostenido, tienen su sostenido. Las que no tienen sostenido, vamos a decirlo así de esta manera, por lo menos por ahora, son la nota mi, mi, al lado viene fa, no viene mi sostenido. Mi, fa. Y la nota número, la nota llamada si, si, la que sigue es do, no tiene si sostenido en principio. Pero el resto si yo estoy en fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido. Si, do, si, las do que termina en ni, si y mi no tienen sostenido. Entonces, con esa lógica, yo igual les voy a pasar un diagramita donde están todas las notas, pero mirarlo y no acordárselas no sirve de mucho. Recuérdenlas porque cuando toquen temas siempre les van a decir, se juntan con la niña a tocar, cuando lo podamos juntar, y les van a decir, sol, la y re, melón. Y vos decís, ¿y dónde está eso? Bueno, no, no vas, tenés que conocer el instrumento con la mayor profundidad posible para después poder tocar y poder desemvolverte con tranquilidad. O sea, con tranquilidad, con placer, con recursos, con sabiendo qué estás haciendo, escuchándolo, disfrutándolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar un ejercicio que va del traste cero al número cuatro inclusive. O sea, del aire al cuatro inclusive. No puedo tocar nunca del cinco. ¿Para qué? Para recordar este fragmento del instrumento. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner la clásica batería, y sobre la clásica batería vamos a ir tocando temas. Yo las voy a ir relatando, diciendo, y las vamos a ir tocando. ¿Está bien? Bueno, como no responden, estimo que sí. En realidad, por más que respondan que no, nadie se va a enterar. Pero bueno, del ejercicio entonces. Un momento. Antes de eso, van a tener que ubicar un par de notas al menos, porque si no van a estar contando. No. Este va a ser el ejercicio final. Entonces, las notas que van a tocar van a ser las siguientes. Do, fa, la sostenido o si bemol, re sostenido o mi bemol, sol sostenido o la bemol, me acuerdo que. Do sostenido o re bemol, fa sostenido o sol bemol, si, mi, la, re, sol. Es una vuelta que se llama círculo de cuartas, que también ahora se lo voy a pasar. Va a estar ahí dibujado, y es un orden para tocar todas las notas que hay, que existen en el instrumento. Las doce notas están tocando allí. Una cosa que no les dije. Yo les dije, esto es do, y esto es re, y esto es do sostenido. Bueno, esta do sostenido también se llama re bemol. Es decir, sostenido, do, sostenido, la que sigue es re, do, re. La t3 es 5. El número 4 es do sostenido o re bemol. Tiene los nombres de la anterior como sostenido y de la nota posterior, la que sigue, pero como bemol. Un mismo sonido, dos nombres. Cosas de la teoría musical, que no vamos a entrar en detalle ahora. Entonces, siguiendo el ejercicio, van a hacer esto. Van a tocar cuatro tiempos cada nota. Entonces, yo le digo do, van a hacer do, do, y pasamos cuatro tiempos. ¿Cómo pasamos cuatro tiempos? Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Esos son los cuatro tiempos. Ahora, yo estoy tocando un ritmo aquí. No estoy tocando. Un, dos, tres, cua. Elijí tocar este ritmo porque la batería es eso. El bombo de la batería, sobre todo, es eso. Pum, pum, pa. Pum, pum, pa. Como el tema de Wim. Pum, pum, pa. We will rank you. ¿Está bien? Entonces, voy a tocar cada nota, en lugar de cuatro, otro tiempos vamos a hacer. O sea, dos veces, toda la vuelta. Un, dos, tres, cua. Otra vez. Un, dos, tres, cua. Entonces, va a ser así. Arrancamos. Tres, cua. Do. Un, dos, tres, cua. Fa ahora. Un, dos, tres, cua. Un, dos, la sostenido, si demol. Recuerden que siempre, re sostenido, siempre, el traste cero y el cuatro, no puedo tocar fuera. Sol sostenido. Un, dos, un, dos, do sostenido. Fa sostenido. Si. Mi. Puede ser el aire. La. Camina al aire. Un auto. Re. Sol. Esta fue la nota número doce, ya tocamos la doce. Volvemos a rentar. Do. Ahora voy a decir los bemoles en lugar de los sostenidos. Fa viene ahora. Fa. Viene si bemol, que era la sostenido. Y ahora sigue siendo. Viene bi bemol, o re sostenido. Viene la bemol, o sol sostenido. Y es lo que vuelve, antes la toqué acá. Pero también esta nota, está aquí. Fa. B bemol, mira ahora. Do sostenido. Sol bemol. La disco medio pegadita, eso es lo que se nos maté. Fa sostenido es esto. Si. Mi. Mi. Y ahora el mi, lo toco con el traste dos, antes la toqué al aire. Puedo tocar dos y dos. ¿Qué pasa? Son la. Lo mismo, date dos y al aire. Una es más aguda que la otra, ¿no? Re. También no tengo opción de tocarlo al aire, porque no tengo otro re, del cero al cuatro no tengo otro. Y por último sol, que lo toqué antes en el tres, pero también la cuerda uno es sol. Bueno, cuando logren hacer este círculo, es que ya están conociendo este fragmento, el instrumento que se llama primer posición, del traste cero, o sea, la cuerda al aire, del traste cuatro, se llamó primer posición. Se divide por posiciones para hacer estudiarlo, para conocerlo, entonces uno va estudiando parte por parte y va lográndolo. Después pueden hacer otro que vaya del dos al cinco, lo mismo ejercicio, el mismo orden, pero del dos al cinco, posición, otra posición, segunda posición, podemos decirlo, una tercera que podríamos hacer del tres al siete, otra más que podríamos decir del cinco al ocho, y otra más que podríamos decir del siete al diez. y por último, del ocho al doce, de esas seis posiciones. En realidad, se dice que son cinco, pero yo divido la de la cuerda cero al T4, y esta posición, que es del dos al cinco, se toma como la misma posición. Pero ustedes estudian así, de esas seis posiciones. Cero al cuatro, dos al cinco, tres al siete, cinco al ocho, siete al diez, y del ocho al doce. Ahora, no olviden tampoco, copiar, agarrar una batería, y tocar, como hice yo, con un ritmo, que está bueno, porque es, eso es lo que se, los bajistas denominamos vudú, un ritmo con notas, básicamente, que tiene que ver, es una relación que hay, de ritmo, que estamos copiando, o haciendo lo mismo, que el batero, o nosotros, lo mismo que ellos, o ellos lo mismo que nosotros, depende, como sea la composición, de la canción, pero hacemos, el mismo ritmo, y a eso conocemos, con el nombre de, del grupo, como es el grupo del tema, pum pum, pum pum, se entiende, bueno, ese es el concepto del grupo, ahora, en un momento, yo estaba tocando aquí, y, les mostré que, más aguda, más grave, misma nota, repetida, el lightning, como llamamos eso del bajo, lo llamamos octavas, entonces, ahí vamos a entrar, a un tema, ¿qué tema? un tema que salió este verano, y que en esta cuarentena, todos los bajistas, hemos tocado, que se llama, Don't Start Now, de Dua Lipa, perdón, por una pronunciación de inglés, pero, no lo hablo muy bien, así que, como se escucha, es, ¿qué cordes tiene este tema? bueno, cuando entra el bajo, tiene una intro, que sin ti necesitas los acordes, si está, corta y arranca el bajo, mi, si, sol, re, la, mi, si, sol, re, la, entonces, repito, mi, si, mi, es, perdón, sol, re, la, todos duran, una cantidad de tiempos, hago los últimos dos acordes, que es la mitad, son cuatro tiempos, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, esos últimos dos acordes, re y la, duran cada uno, dos tiempos, que hace el bajista, lo más importante acá, son las octavas, que es tocar, la misma nota, más aguda, y como están, como están dispuestas en el bajo, de esta manera, si yo toco una nota, por ejemplo, cuerda tres, la octava la voy a tener, en una cuerda superior, pero salteando una no, en la que sigue, sino en la otra, y, con un traste libre en el medio, como en diagonal, como si fuera una línea en diagonal, entonces, esta disposición, como si me le dan, salvo de diagramas, va a estar en todos los acordes, acá hay una octava, cuerda de por medio, y, dejando un traste libre, o sea, si yo estoy en el cinco, voy a tocar en el siete, pero dejando una cuerda libre en el medio, dos más, dos trastes más, tres, cinco, dos, cuatro, entonces, ¿qué pasa con el mi? el mi es como si yo estuviera tocando acá, entonces, el traste libre que me estoy dejando es este, mi, y ahí, el aire, esta es la base, más o menos del tema, de la estrofa del tema, falta algo, ¿no? yo solamente les pasé las octavas, mi, sol, y re, en cuanto al trastes, como les decía, siempre, esto es dos, y cuatro, en cuerda, perdón, arranco en, en el mi, que es cero y dos, los trastes, pero cuerda cuatro, y cuerda dos, y toco una y una, grave, aguda, grave, aguda, después voy al si, que son los trastes dos, y el cuatro, en cuerda uno, después voy al sol, tres y cinco, y después el re, que es cinco, siete, y después el la, cinco, siete también, el re, en cuerda tres y uno, el la, en cuerda cuatro y dos, entonces, ¿qué más hay ahí? bueno, él utiliza notas de paso, para llegar un acorde al otro, ¿qué son las notas de paso? por ejemplo, si yo estoy en un sol, y voy a ir un la, podría hacer esto, las que están al lado, las notas de paso son, las notas que están al lado, como cuando yo voy de un lugar al otro, estoy yendo de, de Morona y Tuzengó, y paso por castelar en el medio, se lo voy por Rivadavia, sí, claro, es lo que me queda de paso, capaz que paré en un kiosco, en el castelar, tuve de paso en un kiosco, paré en la casa de un amigo, cuando se podía pasar a las casas de los amigos, pasé, pero, después me fui a quedar, ahí Tuzengó, los lugares de paso, son lugares que me quedan en el camino, las notas de paso, es el mismo concepto, son las que están en el camino, entre una y la otra, ya habíamos visto una nota de paso, en, el tema, Seven Nation Army, que cuando iba del Mi al Do, pasaba por el Re, mi, re, do, bueno, mismo concepto, pero acá hacen notas de aproximación, de paso, entonces, cuando va a llegar al Si, primero es el Mi, como está el aire, no pasa nada, pero va a llegar a esta nota, al Si, traste dos de cuerda tres, entonces toca, cero, cuerda cuatro, de cuerda tres, perdón, cuerda tres, cero, uno, dos, cero, uno, dos, cua, dos, cua, baila el Sol después, aquí hace, cero, dos, tres, y después cuando va a llegar al Re, lo mismo, hace, tres, cuatro, cinco, y acá los dedos hago, uno, dos, uno, cuatro, o uno, tres, como quieran, y ahí plantee las octavas, nosotros llamamos octavas, si, porque se llaman así, porque es la misma nota, más aguda o más grave, en este caso, más aguda, siempre va a funcionar, porque no hay mayores, menores, como las tridas, uno puede no saber hasta los acordes, y tocar octavas, y siempre funciona, y en todo lo que es la música disco, este fue el recurso, distintivo, desde el bajo, en la música disco, y lo que vino para acá, relacionado con eso, como este tema de dualista. Bueno, espero que haya quedado claro, esto es la estrofa de la canción, el estribillo, el bajo justo corta, tiene otros acordes, que, como les dije, eran si, menor, re mayor, mi, menor, pero bueno, no hay bajo, así que, espero que lo puedan tocar, y que me hayan entendido, el tema de las octavas. Los dejo hasta la próxima.